Si cuentas con PowerPoint 365 o la última versión de 2019, puedes capturar tus presentaciones incluyendo audio y webcam utilizando su herramienta grabar presentación con diapositivas y convertirlas en formato vídeo. Para iniciar la grabación entra en presentación con diapositivas y una vez aquí, escoge la opción grabar presentación con diapositivas. Puedes escoger grabar desde la diapositiva en la que te encuentras o desde el principio. A continuación se abre una ventana como esta donde podrás prepararte para grabar. Entre sus herramientas encontrarás un lápiz que puedes ajustar en cuanto a grosor y color para hacer anotaciones en la pantalla si quieres resaltar algún apartado en concreto y también una goma para borrarlas. Por otra parte, si hayas incluido notas en tus diapositivas a modo de guión, puedes acceder a ellas a través de este botón y aumentar o disminuir la letra en la que se encuentran si lo necesitas. No tienes que preocuparte por estas notas porque no aparecerán en el vídeo final. Para pasar de diapositiva utilizaremos estas flechas en los laterales, aunque ten en cuenta que el audio no se grabará durante la transición de una diapositiva a otra, así que es mejor si dejas unos segundos de silencio en la narración cuando pases a la siguiente. Antes de empezar a grabar asegúrate de revisar la configuración en este botón y comprobar que estén correctamente agregados tanto el micro como la webcam si es el caso. Si por el contrario no quieres aparecer en el vídeo puedes pulsar sobre este icono en la parte inferior derecha. Una vez revisada la configuración puedes comenzar a grabar utilizando este botón rojo y si durante tu grabación quieres hacer una pausa porque la explicación es muy extensa puedes hacerlo utilizando este botón y luego continuar o reanudar la grabación. Ahora desarrolla tu tema y cuando finalices puedes pulsar en detener y volver a la presentación en diapositivas donde podrás ver el resultado de tu grabación pulsando en play que aparece en los reproductores de cada diapositiva. Si tu imagen en pantalla oculta alguna información importante también puedes cambiar su posición y si quieres repetir la grabación de alguna de las diapositivas en concreto volvemos a la opción grabar presentación con diapositivas y seleccionaremos la opción desde la diapositiva actual. Una vez en la pestaña de grabación antes de empezar borraremos la grabación de la diapositiva actual para poder repetirla. Cuando esté satisfecha o satisfecho con el resultado puedes guardar la grabación como vídeo a través del panel de archivo. Después escogeremos la opción exportar y aquí nos ofrece la opción crear vídeo. Recuerda escoger la opción alta definición 1080 HD para que tu vídeo se vea con la mejor calidad y después pulsa en crear vídeo. Este proceso puede tardar unos minutos. Escoge la carpeta de destino del archivo mp4 y cuando se genere podrás visualizar el vídeo que has creado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!